Hola, soy Rosa Morel de rosamorel.com y hoy os traigo tres ejercicios para mejorar vuestras habilidades en copywriting o lo que es lo mismo, aprender a redactar, para vender vuestros productos, que es lo que más os interesa. Bueno, en la red hay muchísimos consejos, muchísimos posts sobre el tema, sobre cómo mejorar. Yo quería hacer algo distinto, por eso me he basado en las típicas guías de escritores, como esta, escribir ficción de la Gotham Writers Workshop, editado por Alba. A alguno de vosotros, seguramente, a alguno ahí, quizás seas tú, que esté pensando en lo siguiente. ¿Esta tía de qué me está hablando? Yo no quiero ser escritor, yo lo que quiero es vender, 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 vender. Bueno, pues si eres tú, te voy a decir una cosa, no hay mucha diferencia entre un novelista y un copywriter. ¿Por qué? Pues por dos razones que te voy a decir ahora mismo. Una de ellas es que los dos tienen que contar una historia y la otra es que los dos deben atrapar a su lector, a su público. Así que, nos viene genial. He cogido ideas de aquí y de allí y al final he montado tres ejercicios un poco originales, distintos, pues no sé, porque quizás estás cansado de probarlo de siempre, así que espero que os sean de ayuda. El primero se llama El Juego de las Experiencias. Un nombre así como muy grande para algo muy sencillito, porque en realidad se trata de escoger una situación que hayas vivido en la última semana, situación o un objeto, un objeto que suelas utilizar, yo que sé, por ejemplo, esta botella de agua que tengo aquí encima. Vale, entonces la idea es la siguiente. Lo que vas a hacer es escribir, obviamente, al final es contarme ese objeto o esa situación de diez maneras, por lo menos, distintas. Si fuera esta botella de agua, pues yo que sé, podríamos hablar de sus colores corporativos. ¿Por qué compré esta botella de agua? ¿Por qué no compré otra marca? La composición química. Tenemos muchas cosas que decir. ¿Cuál es el objetivo, querido amigo, de este ejercicio? Pues darte cuenta de la cantidad infinita de maneras que hay para definir una misma cosa. Y pasamos al ejercicio número 2. Invéntate a tu cliente ideal. Vale, cualquier blog de marketing que se precie ahora mismo está hablando del inbound marketing. Es la manera de crear contenidos para, pues no sé, captar a tu cliente ideal, ¿no? Atraparlo, en plan, como el anillo de desauron. Momento freaky. Yo lo que te digo es lo siguiente. ¿Por qué, en vez de hacer un perfil generalista de cuál es tu cliente ideal, no le pones nombres y apellidos? Quizá ese cliente se llama Carlos Ramírez. Le encanta ir a jugar al golf con sus amigos. Vive en La Moraleja, allí en Madrid. Y veranía en Alicante. Me lo acabo de inventar todo. Uno de los grandes problemas que me encuentro con algunos clientes cuando les pregunto cuál es su público, es que no me lo saben explicar. Es como, oh sí, personas de 20 a 50. No me cuentes historias. O sea, ¿quién es realmente tu público? ¿Qué no le gusta? ¿Qué busca en la vida? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus motivaciones? Así que a partir de ahora, cuando escribas, escribirás pensando en Carlos Ramírez. Bueno, o en el cliente que te acabes de inventar tú. Y me diréis, bueno, yo no tengo tiempo para estar inventándome aquí a Carlos Ramírez. Tuve un cliente una vez que le pregunté, ¿cuál es tu público? Y me respondió, uff, no lo sé, me rayo. Yo es que me bloqueo cuando pienso en mi público. No sé, entonces no tengo a alguien a quien hablarle. Yo he sido comercial toda la vida y ahora a través de internet no puedo ver a esa persona que cuando entraba por la puerta yo sabía cómo venderle. Y yo dije, hostia, es que es verdad. Es que ahora estamos expuestos a una cantidad de personas y gente que son posibles clientes. Así que ponle nombres y apellidos porque a esa clienta en cuestión, de verdad, que le funcionó. Bueno, y ejercicio número 3, muy sencillito, yo le llamo haz listas. Piensa que estos son ejercicios, ¿vale? Nadie te va a ver, así que desmelénate. O sea, haz lo que te dé la gana. Este ejercicio es el siguiente. Yo te digo, mi producto es puntos suspensivos y tú tienes que acabarlo. Mediante guiones vas poniendo, mi producto es feo, mi producto es bonito, mi producto es de colorines, mi producto lo usan los adolescentes. Todo, 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 todo. Todo lo que se te ocurra, ¿vale? Te vas a dar cuenta de que al final tienes por lo menos 100 descripciones distintas de tu producto y eso es muchísimo material a la hora de redactar. Porque otro de esos grandes problemas con los que se encuentran clientes a los que asesoro o a los que hago auditoría es, madre mía Rosa, es que no sé por dónde empezar. Vale, por eso a veces hay webs que parecen un batiburrillo. O sea, vamos a vomitar todo lo que tenemos. No, no, no. Tiene que haber un orden. Pero primero, para que haya un orden, tiene que haber un caos. Así que escribe ese caos que tienes en tu cabeza referente a tu producto. Luego ya lo ordenarás. Ese será otro ejercicio. Quizá haga otro vídeo sobre ello. Pero desde luego que te va a venir muy bien si no sabes por dónde empezar. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado esos tres ejercicios. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis dónde estoy. En rosamorel.com También podéis suscribiros a este canal, dejar comentarios o dejar comentarios en el blog. Si estáis viendo este vídeo a través de YouTube, por favor, aquí abajo, desplegad y veréis una lista de todos los lugares maravillosos donde me podéis encontrar. Y nada, pues como siempre digo, a escribir para conquistar. ¡Suscríbete!